Que solo te toque en la vida lo que la vida toca, el sol lamiéndote las manos, una calle que lleve a todas partes, una mujer para amar hasta la última gota de sangre y tallarla en el marfil prohibido de un colmillo de elefante, que mastiques el pasto más amargo en la plaza más dulce, y a la sombra de un grillo te eches a dormir sin que te cuelguen del pecho un calendario de amarguras o algún animal te sorprenda en la selva de vivir. Maldice a los ladrones de la alegría, a los asesinos del pan y el agua clara, embalsamados en el lujo de sus reverberos, carceleros del viento, miserables analfabetos de piedad, que deshonran los frutos de la tierra, acumulando a la sombra del veneno. Maldícelos con un rugido de mares olvidados, limpio tu corazón de hombre, sucia de rabia tu mano, de todo temblor cerca, de todo dolor hermano. Hechizado de la vida no te falte un recuerdo que lustrar con los trapos de la memoria, una luz desnuda entre los árboles que te devuelva la primera vez de la alegría. Sigue tu camino, pobre ángel remendado, resucitando el cielo entre las alas, descubriendo olvidadas verdades. El viento sea dulce entre tus plumas y feliz como si te hubieran dado un beso. De tu mano nazcan panales.